Los equilibrios están cambiando en la alta sociedad. Los caminos de Kerem y Kansu que está bajo vigilancia de su familia se vuelven a cruzar en la alta sociedad. Como esto, Kansu, Kerem, Mer y S se vuelven a unir en una nueva ecuación. Sin embargo, Kerem ya no es el Kerem que conocemos. Por otro lado, Vedia encuentra mil y una maneras de hacerle la vida difícil a S para poder conquistar a Mer. Esta es una gran prueba para ese y Mer. Sureya, cuya vida ha dado un vuelco tanto por la partida del event como por la llegada de Ela a Coran Mansión, se encuentra en un callejón sin salida. Todos los personajes de la serie se han movido de su lugar. En este episodio, Kerem dejó en claro que no perdonó a Kansu o incluso se ablandó. Mer, quien dijo que conocía la identidad de Kansu mientras jugaba baloncesto, también recibió su parte de la ira del enojado Kerem. Lo golpea y lo saca de su vida. Que ese viniera y hablará tampoco ayudó. Incluso la foto de ellos dos que Kansu dejó impotente bajo el rosal en el jardín de la casa de Kerem, tampoco ayudó. Kerem rompió la imagen y cambió su papel en la serie como un nuevo Kerem. Kerem le contó todo a su familia y les pidió que abandonaran Vedia Hanin. El marido y la mujer aceptaron inmediatamente esto y abandonaron a la señora Vedia al día siguiente. Su partida hizo que Mer tomara decisiones más duras sobre su abuela. Salió de la casa. Mer continuó su relación con la niña a pesar de que su abuela no aceptaba su relación con S. El despido de S por parte de Vedia es el colmo para Mer. Levent, Sureya, no me eligió. Mientras él se sentía resentido por no haberme llamado, Vedia recobró el sentido cuando le contó sobre los problemas en la vida de Sureya en este momento. El encierro en la habitación de Kansu continuó. Su hermana la ayudó a escapar y relajarse tanto como pudo. Isil no emitió ningún sonido y dejó a su bebé en la mansión del Corán. Aunque Sureya no quería llevar al bebé adentro, accedió a dejarlo quedarse en casa con la condición de que no abandonara el piso de servicio y que nadie de la familia lo viera. Mientras no estaban en casa, Kansu cuidó al bebé y le contó la historia de Kerem y Kansu. Se anunció el testamento de Khan. Aunque sorprendió a los padres que Khan transfiriera todas sus acciones de la empresa a Kansu, no se opusieron. Liberan a Kansu del arresto domiciliario y la llevan a trabajar al lugar de trabajo. La junta directiva se reúne y nombran un nuevo gerente para ocupar el puesto vacante de Khan. Kerem descubre la identidad de Kansu. Al final del último episodio, Kansu llama a Kerem y le dice al chico que se mantendrá alejada de él, pero que lo ama. Pero Sud está hablando por teléfono y dice que Kerem está en el baño. Kansu está muy molesta por esta situación y llora. Esta vez su madre lo calma. Kerem va a la casa de Kansu y piensa que algo ha pasado con su familia. Cuando Bedia no puede sacar el nombre de la niña de boca de la abuela Mer, esta vez le pide a su viejo amigo, el director UGUR, que vaya con Olivia y averigüe quién es la niña. Kansu va a ese y le cuenta lo que pasó anoche sobre Kerem y Sude. Kerem también habla con ese y le dice, Mer te ha sido confiado, no seas como Kansu, si amas a alguien, toma su mano y no lo sueltes. Ese está enfurecido. Camina directamente hacia Mer y lo besa delante de todos, pero el espía de la abuela UGUR BEI les toma una foto besándose. La mujer se enoja mucho al ver la imagen. Kerem les da a sus padres la buena noticia de que tendrán un banquete en casa por la noche porque ese día dejará a Olivia. Mer también está intentando organizar una fiesta sorpresa para Kerem por la noche. Surya, por otro lado, se queja de que el event no responde a sus llamadas y no puede verlo. Su marido Metin le prepara sorpresas. En la asociación tiene preparada su mesa favorita. La mujer a la que ayudaron económicamente llama a Surya y le dice que le dio el dinero que le envió a su marido para que él la persiguiera y que se encuentra en una situación difícil. Levent le dice a Surya, o tu marido o yo. Cuando Surya dice, no elijo a ninguno de ustedes, me elijo a mí mismo, Levent se sube a su auto y se va. Cuando ella no aparece en el programa de revistas, el editor se enoja con Isil. Isil va a Metin, pero el hombre la hace esperar mucho tiempo. Metin trata mal a Isil y dice que no volverán a estar juntos. Isil deja al bebé en la casa de Koran y huye. Surya y Metin están sorprendidos. Parte del dinero que Mer Kerem le dio para regresar allí, lo guarda como rehén en su lugar de trabajo. Kerem le da la bolsa llena de dinero a la mujer que se escapó de su marido, pensando que es la madre de Kansu, con la condición de que no se lo cuente a Kansu. Sude va hacia Kansu y le dice cosas confusas. S también le pide a Mer que convenza a Kansu para que asista a la fiesta. Mer va a la casa de Kansu para convencerla. Al verlo salir, Sude sigue al niño y ve quién es Kansu. El partido también revela la identidad de Kansu. En ese momento, Kansu entra y Kerem le dice que ya no siente nada más que odio hacia ella. La fiesta sorpresa de Kerem va bien. Mer dice la verdad sobre Kerem y él mismo. Un empleado que escuchó esto se lo cuenta a Bedia, quien llegó allí. La mujer se enoja mucho con Kerem y le expresa su dolor por haber sido engañada gritándole al niño. Kerem arroja el dinero delante de la mujer y de Mer. Cuando Kansu llega a casa, ve que su madre y su padre se han enterado de la situación. Su padre la encierra en su habitación. Kerem llega a casa y le dice a su familia que cree que cenarán y celebrarán en casa, que todo ha terminado. Ahora Kerem ha terminado. Mer superará con éxito la reunión de la junta directiva. Kansu le dijo a Kerem, se acabó en el parque. Kerem le dice, si te vas, no volveré a perseguirte. Pero Kansu se marcha. Kerem también regresa a casa y le dice a su familia que esto se acabó y que no se debe mencionar más a Kansu en casa. Kansu llega a casa y tiene problemas con su hermana. Él le cuenta sobre Oliva y Kerem. Al día siguiente, la hermana mayor comienza a hablar con su madre sobre el tema de la niña rica y el niño pobre. Cuando la mujer se niega rotundamente a aceptar esto, la hermana llama a una amiga y la invita a la empresa. Le hace una oferta a la chica tanto por negocios como por amor. Resulta que la niña conocía a Kerem y Mer desde la escuela secundaria. De hecho, Kerem fue su primer amor. La niña va a Oliva. Kerem y Mer recuerdan a la niña gorda, con gafas y frenillos. La oferta de trabajo es tentadora y la chica, una famosa dietista. Prepara un proyecto conjunto. Kansu también está perturbado por la atención de la chica. Rifadado hacia Metin, Isil decide aparecer en televisión y hablar sobre la familia Coran. Cuando Sureya se entera de esto desde algún lugar, llama a su marido y le dice, ocúpate de esto. El hombre acude a Isil y lo amenaza con una firma y un cheque falsos. Cuando la policía llega a la casa, la mujer renuncia a aparecer en televisión. Mientras Levent está con Sureya en el club, entra Metin y los dos hombres tienen un enfrentamiento. Levent le dice a Sureya, ¿qué soy yo para ti? Y se va. Mientras la señora Bedia se pregunta sobre la novia de Mer, acude a Olivia y habla con S. Incluso un tambor femenino habla de igual a igual. Mer organiza una reunión para la junta. Cuando se emociona, S lo ayuda y el niño logra el éxito. Le da a Kerem el dinero que prometió. Mer hizo investigar a la madre de S. Lamentablemente, se supo que la mujer se suicidó. Mer va a S con tristeza pero no le dice nada. Cuando Sureya se pelea con Levent y se siente mal, Kansu pilla a su madre mientras intenta tomar pastillas. Duermen juntos para calmar a su madre. Entonces Kansu llama a Kerem y le dice que lo ama. Pero Sude contesta el teléfono. Dice la mentira más clásica. Kerem está ocupado, está en el baño.